Las posiciones encontradas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se mantienen latente. Unos seguidores de Leonel Fernández y otros del presidente Danilo Medina. Y es que el tema de modificación a la Constitución se ha convertido en discusión. El diputado peledeísta Juan Comprés aseguró este lunes que su posición es innegociable. Mira, definitivamente estamos en un momento estelar de la historia dominicana. Un momento de grandes decisiones. Si se le da un golpe certero a la República Dominicana, a su historia, a través de una modificación irracional de la Constitución, o si se deja todo tranquilo y podemos seguir nuestro desarrollo en paz. Para eso, nosotros, los legisladores que seguimos al compañero presidente Leonel Fernández, siguiendo sus instrucciones, precisa, no declinaremos bajo ninguna circunstancia. No hay millones del mundo, ni de euros, ni de dólares, ni de lo que sea, que a nosotros nos compren. Porque no vendemos nuestra conciencia. No vamos a traicionar a la patria, no vamos a traicionar al partido, y no vamos a traicionar a Leonel Fernández. Afirma, defiende la República Dominicana bajo todas circunstancias. Todo depende de cómo venga el discurrir del tiempo. Lo que yo te puedo asegurar es que siempre defenderemos la República bajo todas las circunstancias adversas que puedan venir. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.